que tal amigos bienvenidos una vez más a la jama de silvia espero hayan tenido una hermosa semana y que hayan disfrutado de este bellísimo fin de semana hoy les tengo algo delicioso que les va a encantar y que mucho menos han pedido como es un delicioso tallarín saltado de pollo es riquísimo bueno ahora sí me acompañan con la preparación este vídeo que conseguí que dice vídeos para tallarín saltado que lo conseguí en una tienda peruana perdón pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia en ecuador está al huevo creo que es es muy bueno o cualquiera aquí tengo unas tiras de pollo de pechugas tengo dos pechugas salpimentadas así en tiritas largas pueden utilizar zanahoria en rodajas o así en tiritas yo ya la compré así pero si no tienen ustedes mismos la pueden hacer con el cuchillo en tiritas largas o en rodajas tengo cebolla blanca de la larga con junto con cebollín cortaditos en así en rodajas tengo tomates así gruesos los he picado ustedes lo pican como ustedes quieran tengo pimiento amarillo y rojo cortados así en cuadros pueden hacerlos más finos y cebolla perla y cebolla colorada una y una cilantro tengo aquí brócoli el brócoli yo ya lo cociné cuando puse a hervir el agua con sal cuando empezó a hervir lo eché por tres minutitos y lo saqué y le eché hielo y agua fría para que termine de la cocción y así queda entonces mantiene un bonito color y se ve así no tan cocido tengo aquí una cucharada de jengibre y tengo ajo ajo licuado tengo una cucharada de ajo tengo tenemos aquí sal orégano salsa china que es la que traje de ecuador que es la salsa de soya pimienta sal aquí tengo semillas de ajo en joli sí que aquí la consiguen con este nombre sésame si creo que lo dije bien tengo aquí esta salsa que es una salsa de ostra es súper rica vamos a utilizar un poquito de esto al final y el aceite de su preferencia ok y también algo que no está aquí y les quiero mostrar que pueden utilizar esto esta es la como le dije el nombre cintia como fue que que dije el nombre bueno pero es puede ser nabo o esta cebolla que me olvidé el nombre que ya mi hijo que me acuerde se los digo pero no había y no las compré y daba era col china la col china que yo ahorita se las mostré o si no nabo y no había donde fui a comprar pero ese es opcional ya ahora sí tengo precalentando mi sartén perdón mi sartén viejito que lo amo bueno aquí mira he prendido la hornilla equivocada cintia miren aquí tengo precalentando mi sartén y voy a ponerle aceite el aceite de su preferencia vamos a ponerle aquí un poquito de aceite nada unas dos cucharadas de aceite porque voy a sofre sofreír primero el pollo que ya lo tengo salpimentado voy a dejar que esto caliente bien para sofreír este este pollo y después lo retiramos cuando esté doradito para seguir con la cocción otra cosa que les quiero decir este vídeo que yo compré solamente en cinco minutos está listo pero normalmente ustedes saben que cuando uno prepara en casa o comprar el tallarín la pasta que uno la deja de 12 a 15 minutos siempre vean la la el tiempo de cocción atrás que ahí están las indicaciones de qué tiempo ustedes lo pueden cocinar que este de aquí me ha sorprendido que dice que en cinco minutos está listo cuando lo vaya a cocinar que ya tengo la olla del agua que la voy a poner a hervir la voy a cocinar esta de aquí en cinco minutos y después la voy a pasar la voy a colar y le voy a echar agua fría para que termine la cocción y lo voy a dejar reposar para continuar con la preparación ya mi hija ya se aparta porque sabe dice que le va a salpicar ustedes le ponen el pollo como ustedes deseen pueden ser más grandes yo le hago así no tan pequeñitos a sofreír voy a llevar una parte aquí a sofreír vamos a que dore un poco esto y luego lo reservo vivir el agua le puse un poquito de sal al agua y voy a ponerlo hoy perdón ahora no quiere salir lo voy a poner cinco minutos porque aquí dice que se deja cinco minutos vamos a dejarlo aquí sin moverlo tanto por cinco minutos a fuego medio y después que esto lo voy a colar lo voy a hacer mir y le voy a poner agua fría para que se termine la cocción ya voy a hacer mirlo y le pongo el agua fría este de aquí son cinco minutos normalmente de las pastas que nosotros tenemos en nuestro país son 12 minutos a 15 minutos dependiendo como les guste comerlo ya este de aquí son cinco minutos el pollo entonces aquí le voy a poner un poco de salsa china vamos a abrirla perdón si me ven sucia las manos una cucharada dos cucharadas ya eso es opcional ustedes compra una salsa china de las pequeñas la salsa de soya miren así y después esto un minutito y esto lo saco de aquí y lo reservo para entonces empezar a cocer nuestros vegetales ya ya está el pollo lo reservo lo saque de aquí y en el mismo sartén así como está voy a poner un poco más de aceite voy a poner un poco más aceite unas dos cucharadas aquí mismo si tiene esto pegadito no se asusten ya aquí mismo voy a poner la cucharada de jengibre bien picadito con el ajo no le pongan tanta sal a esto porque ustedes saben que la salsa de soya la salsa china es bien saladita vamos a sofreír esto bien y aquí voy a llevar vamos a sofreír la cantidad puede ser una zanahoria grande a dos ok por dos pechugas ustedes le quieren poner más vegetales le ponen más ya saben que yo no conseguí la col china ni el nabo pero eso es opcional aquí voy a sofreír esto aquí voy a sofreír esto con mi cebolla miren lo grande que la piqué de ese tamaño pero si ustedes quieren si ustedes ven que le falta un poquito más de aceite por eso le digo ustedes ya van viendo según la cantidad que ustedes preparen esto está a fuego alto más o menos unos 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 tres minutos porque no quiero que se recocine la cebolla ya pimienta porque me gusta la pimienta al final voy a probar la sal no quiero que se me pase de salado vamos a poner aquí miren los pimientos ustedes opcional no si le quieren poner esto es delicioso aquí mismo vamos a poner salsa china unas dos cucharadas vamos a sofreír esto miren cómo quedó la pasta ya la tengo aquí escurrida lista para ya mismo de mezclarlo todo otra cosa que les quiero decir el brócoli va al final porque esto está ya bien cocido y no quiero que se me desbarate quiero que se quede así ok vamos a ponerle aquí el tomate el tomate también es opcional yo los pique grandecito creo que este de aquí este bol está muy pequeño tendré que tal vez cambiarlo para poder revolver la pasta y el pollo vamos a dejarlo aquí unos tres minutos ustedes le ponen un poco más de salsa china si quieren poner un poquito más de aceite le ponen para que quede bien jugoso otra cosita que les quiero decir si ustedes la pasta la ve muy seca pueden hacer una media taza a una taza y disolver un poquito de maicena y ponerle aquí para que quede más jugosa si ustedes ven que está demasiado seca eso es opcional pero les queda riquísimo voy a poner un poquito pero así un poquito de sal ustedes van viendo para que no se les pase la sal en la comida vamos a sofreír esto si ustedes ven que le faltan un poquito más de la salsa china le ponemos más salsa china si quieren ponerle otro poquito más aceite le ponen otro poquito de aceite fueron cuatro minutos y lo cambié de recipiente porque estaba muy pequeño entonces aquí voy a poner ingresar el pollo de nuevo y vamos a poner vamos a revolver un poco no se recocine en nuestras verduras saben que si no les gusta mucho los o las cebollas así los pimientos no pueden hacer un poco más pequeños pero la idea es que queden así vamos a ponerle un poco de esta pasta vayan poniéndole poco a poco no la vayan a echar toda poco a poco vamos echando y esta silla lo estamos revolviendo y le voy a poner la salsa de ostras la salsa de ostras solamente una cucharada no tanto una cucharadita grande no la mido pero algo así una cucharada pero le estoy poniendo así poquito a poco para revolverla de ahí le voy a poner cebollín voy a a revolverla bien voy a buscarla voy a apagarla para que mire vamos a revolverla así le voy a poner cebollín cilantro porque me gusta voy a revolver la otra cámara voy a ponerle miren cebollita blanca de la larga vamos a ponerle el cilantro un poco porque el cilantro me gusta cuando esto lo voy a revolver bien y ahí le voy a poner y se di millas de ajonjolí junto con esto voy a revolverlo bien luego le pongo esto un minutito y se apaga la salsa de silvia está lista yo les dije que le pongan de una o dos cucharadas de las semillas de ajonjolí al final y le revuelven con el brócoli y así queda esta deliciosa pasta este delicioso tallarín saltado de pollo lo pueden hacer de carne la carne así bien abiertita y la hacen en láminas y hacen el mismo proceso como yo hice el pollo y va a quedar riquísimo y si la hacen mixta también les va a quedar deliciosa realmente es para mí un placer haber compartido una vez más con ustedes espero tengan una hermosa y bendecida semana no se olviden de suscribirse en mi canal y activar la campana cuando subo un nuevo vídeo estoy en instagram como la jama de silvia que tengan una hermosa semana y nos vemos la siguiente semana con algo que también sé que les va a encantar y